¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, ayer fue la presentación de los fichajes del Atleti unos fichajes que la verdad están muy bien está haciendo un gran mercado el Atlético de Madrid y resulta que en su presentación hubo tiempo para todo y entre otras cosas para acordarse del Madrid de verdad, el complejo, el complejo bueno, vamos a comentar un poquito todo lo que pasó ayer y sobre todo pues esa mención especial a papá como no puede ser de otra manera y vamos a hablar también de esa nueva joya muy pequeñito, 12 añitos que llevaban Madrid y Barça peleando desde hace meses para hacerse con él y al final el Madrid gana la partida y formará parte de la fábrica venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, vamos a empezar con esto de la nueva joya ya sabéis que el Madrid pues persigue nuevas joyas muy jovencitos hombre, normalmente hablamos de 16, 17 años incluso 18 mercado sudamericano argentinos, brasileños ya sabéis que muchas veces están allí buscando pero también en nuestro país hay grandes joyas y la última es de 12 años muy chiquitito se trata del bielorruso Aliaxey Mayorau lo siento muchísimo por la pronunciación por si no se pronuncia así pero es así como se escribe insisto, 12 años jugaba en un en un equipo catalán y llevaban meses estando detrás de él intentando bueno, pues convencerle tanto Madrid y Barça los dos hablaban, hablan en el marca de hasta 6 meses intentando fichar por que fichen por cada uno de los clubes el Barça intentando que fuera la Masía dice incluso la información del marca que el Barça habló con la Federación Catalana de Fútbol para que mediasen de alguna manera y viesen si se podía hacer algo para que formase parte de la Masía y el Madrid que también trató de convencer al chico pues ofreciéndole el proyecto hablándole de Valdebebas de la fábrica de lo maravilloso que es jugar en el Real Madrid y después de muchos meses de negociación de muchas conversaciones y de que los dos equipos hayan estado pujando muy fuerte por el chaval al final elige al Real Madrid ya lo dijo en una entrevista una entrevista ya dijo él que le gustaba más el Madrid que el Barça pese a ser muy jovencito pues tiene las ideas ya muy claras en ese sentido y ayer se firmaron todos los documentos el chico formará por parte de la fábrica y no de la Masía como el Barça quería sé que muchos podéis pensar bueno total para qué si dentro de unos años nos desharemos de él y nos quedaremos con un 50% de su precio y se lo venderemos a un a la vez o a un Real Sociedad o a lo que sea conservando ese 50% de los derechos por si en algún momento decidimos traerlo de vuelta y con una opción de recompra por si en algún momento decidimos traerlo de vuelta yo sé que esto lo pensáis yo lo he pensado sinceramente cuando he visto la noticia de que traíamos una nueva joya a la fábrica he pensado bueno está genial pero pero hay dos matices en todo esto puede que ocurra esto puede que ocurra el primer matiz en el caso de que ocurra de que se forme en la fábrica tengamos un gran talento y finalmente cuando llegue el momento no tenga su hueco en el primer equipo puede que ocurra esto de que el Madrid hace ahora de ceder el 50% de los derechos para que el chico no corte su progresión para que esté jugando en un equipo de alto nivel para que pueda desarrollarse madurar todo esto y en ese caso el chico pues seguirá haciéndolo y puede que no ocurra puede que al final sí que nos quedemos con él nos sirva desatemos aquí una joya espectacular y nos sirva muchísimo para el primer equipo del futuro en el caso de que finalmente se ha traspasado que esto ya se verá porque queda mucho al final es muy jovencito bueno pues también es un negocio esto el Madrid está haciendo mucho negocio con los canteranos este verano son canteranos que salen que salen solo por el 50% el Madrid se reserva esa bala en la recámara por si acaso algún día el día de mañana encaja en el proyecto y puede volver porque resulta que pues explota muchísimo y es necesarísimo y entonces encaja así esta vez en el primer equipo lo que no sucede ahora también es una oportunidad de negocio ¿no? pues se están vendiendo jugadores muy jóvenes por su dinero y al final el Madrid va haciendo cajita poco a poco con estos chicos reservándose siempre esa opción ya veremos a ver porque para esto queda muchísimo la gran noticia es que el Madrid le arrebata esta bala al Barça perdón esta bala esta joya al Barça la noticia es buena por dos partes una por el gran talento que es el chico que puede empezar a formarse ya en Valdebebas en la fábrica que puede empezar ya a adaptarse a lo que es el Real Madrid y en un futuro veremos a ver lo que pasa con él y el segundo la segunda gran noticia es que se lo arrebatamos al Barça a un gran rival que no se fortalece de esta manera que no va a tener a este bielo ruso tan jovencito en la masía y que si al final acaba triunfando pues no será al menos en el Barça estoy contenta siempre que hay algún tipo de noticias así estoy contenta no me hace tanta bueno no me hace tanta gracia en realidad sí me hace gracia lo que sucede en el seno del Atlético de Madrid ayer bueno hicieron un acto para presentar a todos los fichajes que habían hecho todos todos fútbol masculino fútbol femenino todos todos allí delante es un acto para de presentación de todos los fichajes para esta nueva temporada digo por delante y lo digo de antemano que el Atleti está haciendo un gran mercado de fichajes es así lo de Julián Álvarez ha sido un bombazo un bombazo lo de Julián Álvarez se han reforzado muy bien con Sorlot con Lenormand en fin la verdad es que impecable la gestión de fichajes del Atlético de Madrid este verano inesperado y está genial pero claro ayer en la presentación se acordaron como siempre pues de su eterno rival yo es que siempre sigo considerando que aquí Madrid y Barça se tienen la consideración recíproca de eternos rivales o sea nuestro rival siempre es el Barça nuestro rival abatir en cada temporada es el Barça el rival abatir del Barça cada temporada es el Madrid los dos nos tenemos esa consideración y luego somos rivales de otros a los que nosotros pues no hemos considerado rivales a lo mejor pues no lo sé por qué porque la temporada pasada el Atleti nos ganó nos causó muchísimos problemas pero a pesar de todo cuando pensamos en nuestro gran rival es el Barça para el Atleti su gran rival somos nosotros se prepara una conciencia cada temporada precisamente para ganar al Real Madrid es su gran objetivo o lo parece sinceramente y ayer en la presentación se acordaron del Madrid llámalo amor llámalo obsesión no se sabe muy bien pero ayer en la presentación pues todo el campo gritó esto de madridista el que no vote y además los fichajes pues votaron también para que quedase claro que ellos no son madridistas a ver ya es triste ya es triste que hagas una presentación para todos los fichajes o sea ya de entrada en fin yo creo que cada fichaje merece su presentación sus palabras su dedicación su tiempo en fin el Real Madrid lo hace así cada vez que hay un fichaje le presentamos solo o la inmensa mayoría de las veces no recuerdo ahora mismo si alguna vez han sido de par en par pero bueno creo que no la mayoría de las veces es su presentación sola a ese fichaje pues con las champions con todos los títulos que hagan al Real Madrid con unas palabras de Florentino Pérez dedicadas expresamente a ese fichaje y con la oportunidad en función de las circunstancias de que los aficionados reciban a ese nuevo fichaje ya es triste que hagas una sola presentación para todos para todos a la vez no sé si por miedo a que si no no habría realmente mucha presentación o que pero bueno esto ya me parece un poco raro ya es triste que cobre esa entrada al público en general para esta presentación público en general tenía que pagar 10 euros para acudir ayer a la presentación los socios no socios entrada gratuita pero público en general 10 euritos por delante cosa que también me parece un poquito bueno un poquito rácano en Madrid en este sentido no sucede y ya pues que te acuerdes del Real Madrid en esta presentación donde estás presentando tus fichajes oye la ilusión de una nueva temporada demuestra que una vez más durante esta temporada una vez más tu gran obsesión va a ser el Real Madrid otra vez tu gran obsesión va a ser ganar al Madrid te vas a preparar conciencia para poder ganar al Real Madrid y seguramente si ganas al Real Madrid que puede ocurrir perfectamente pues será un título para ti y ya está bueno en fin a mi me parece un poquito triste sé que puede parecer o que puede ser cosas del fútbol cosas de la rivalidad y todo esto pero bueno quiero saber que os parece a vosotros quiero saber que os parece a vosotros esto como lo veis que pensáis cuando veis esto que la Ledy esté presentando a todos los fichajes a la vez cobrando su entradita para el público en general y se acuerden del Madrid en ese momento y que os parece lo de la nueva joya que os parece también este nuevo robo bueno nuevo robo no porque no era del Barça no se lo hemos robado al Barça pero en esa pugna pues ha ganado el Madrid como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo